Oye, 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 que sabor Y el saludo es para toda mi gente de México y toda la Unión Americana Vámonos para Tortugas, Cocoyocla Oye, 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 que sabor Y el saludo es para toda mi gente de México y toda la Unión Americana Vamos a ver ¡Escucha esto! ¡Cartoncolasto! El nuevo saludo de la cumbia hizo una cosa ¡Publicidades Charmin! ¡Vamos a bailar! ¡Juntas gaitas y nombres! ¡Allao! ¡Esta noche San Francisco, cuapa! ¡En el bautizo de Brian Alexi! ¡Familia Ramírez dice! ¡Está de Valdés Nargón! ¡Aquí en San Francisco, cuapa! ¡Y hoy un saludo hasta Indianápolis! ¡Para el padrino del sonido! ¡El jovenazo! ¡Joverazo! ¡Antonio Ramírez Sáenz! ¡Es una gaita sin nombre! ¡Allao! ¡Báinalo! ¡Pero con mucho sabor! ¡Y hoy un saludo también para el señor Antonio Ramírez Flores! ¡Que se encuentra radicando! ¡Allá en la bella ciudad de Wisconsin! ¡Por ahí te saludo a los huevos rojos! ¡Vámonos! ¡Y al sonido Samurái! ¡Mi compadre Seco! ¡El sonido Samurái! ¡De Marisa Wiscosi! ¡Con mucho sabor! ¡Es una gaita sin nombre! ¡Y hoy mis seis dos san-branciscanos! ¡Tópale, tópale, tópale! ¡Cópale, tópale! ¡Cópale! ¡Cópale, tópale! ¡Cópale, tópale, tópale! ¡Cópale, tópale, tópale! ¡Cópale, tópale, tópale! ¡Hoy nos acompañan las internacionales tortugas de Cocoyocla! ¡Ese condón! ¿Condón quién? ¡Ah no, el condón! ¡Vámonos! ¡Y el loco! ¡Esa! Y si quisieras el reloj ¿Para qué carnal? Y si quisieras el reloj Para estar siempre en tu mano Y recordarte a cada hora Para decirte Lo mucho que te amo Para Cristal Hasta Nialtica de parte El buen amigo Alexis Que manda el saludo hasta Nialtica ¡Órale pinche Alexis! ¡Complacido! ¡Esta noche yanquis! ¡Desde Churú, La Puebla! ¡Solido yanquis para el mundo! Y no me voy a cansar Hasta conquistar a los pinches chinos y japoneses Hasta que me agarran Hasta que me hagan carnitas ¡Dice! ¡Y un saludo para mi carnal! ¡Publicidades Charmín! ¡Publicidades Charmín! ¡Charmín! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Una gaita sin nombre! ¡Adiós! ¡Y un saludo para mi carnalito! ¡Allá en el mercado! ¡Hidalgo! ¡Allá en la cuchilla! Buscas de producciones El Bótano El día son los éxitos Que los sonidos tocan Ahí donde usted puede encontrar Los discos compactos Del sonido Yagis Convertidos en MP3 Para una feliz estancia Al sonido Yagis ¡Dice! ¡No! ¡Con la gaita sin nombre! ¡Esta noche con el sonido! ¡No! Para San Franciscanos del Barrio Hoy con el sonido Yagis Hoy para Tortugas Allá en Atlantis Hoy están aquí En Loco y en Siglicondón Esos cabrones tortugas ¡Aquí a Cuapa! Vista y Jalos San Franciscanos Y también para la banda 3-1-3 ¡Ahí! ¡Y un saludo para Descartes! ¡Y un saludo para Descartes! ¡Renvio Heteros! ¡En la Comunidad! ¡New Jersey! ¡Sí, señor! ¡Señoros y señores! ¡Continuamos con más!